Salúdense, salúdense. El reglamento de la norma A, hombre, ¿de acuerdo? Dos a salto de C. Lo único que nos está permitido son los golpes de todo la cabeza. No golpenle la espalda ni golpenle el reto. Salúdense y que ganes mejor. ¿Vale? En serio. Aquí atrás, no, aquí al otro lado. ¿Vale? Luchamos, eh. Luchamos, luchamos. ¡Doctor! ¡Fuerte! 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 ¡Tiempo! ¿Estás preparado? ¡Multen! ¡Ale, dale! ¡Ale, sube encima! ¡Mete el lanche y nos diva! ¡Ale, sube arriba! ¡Ale, sube arriba! ¡Venga! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!